A todos los licenciados de los 32 estados Que conforman la nación por el día del abogado A esos hombres ilustrados les dedico mi canción Los problemas y conflictos, tribunales y distritos Para su resolución siempre dan su veredicto En el marco de la ley, del derecho y la razón Que vivan los licenciados, valerosos mexicanos Que han servido a la nación Ya dejaron su legado, estos hombres consagrados Se merecen el honor Al compás de este corrido Un saludo a los amigos De mi tierra Nayarit Los congresos del estado Con sus foros de abogados Son el alma del país Que vivan los licenciados, valerosos mexicanos Que han servido a la nación Ya dejaron su legado, estos hombres consagrados Se merecen el honor El corazón La suerte El alma del poquito La suerte Con sus profetas Y así Lo que hace Lo que hacemos Me da